El otro día que navegaba por internet me he dado cuenta de que no existe un sitio donde descarga la primera temporada de SAO en Blu-Ray. Por lo tanto nosotros aquí en Nación SAO hemos decidido traerles a ustedes los volúmenes del 1 al 9 que continúan los primeros 25 capítulos de la serie. Estos cuentan con los idiomas de latino, inglés, japonés y castellano. También cuentan con su respectiva traducción. El link estará en la descripción, por lo tanto ustedes pueden acceder a nuestro blog, seleccionar el capítulo que desean y descargarlo para su deleite. En próximos videos traeré las demás sagas de los Blu-Ray de la serie de Sword Art Online, por lo tanto espérenla. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.